Buenas tardes, la Unión Europea ha comenzado a echar cuentas para compensar a nuestros agricultores si el veto ruso hace que no puedan vender sus productos como los vendían hasta ahora. Es un problema que afecta sobre todo a los productores de patatas y ya se barajan unas cifras para subvencionarlos si no consiguen vender sus cultivos. Para que los pueblos no pierdan su población es básico que los jóvenes consigan trabajo y se queden a vivir allí. En eso está trabajando el Ayuntamiento de Medina de Rioseco y así se lo reconoce la Federación Española de Municipios y Provincias. Rioseco es una de las 13 localidades españolas que van a recibir una subvención para promover el empleo juvenil. Que creen ahí un tejido empresarial que sea propio y característico de nuestro municipio y que la gente esté en Medina de Rioseco y pueda desde ahí crear su medio de vida y poder asentarse en Medina de Rioseco con la posibilidad de vivir y de generar unos ingresos que le permitan vivir en nuestra ciudad. Pedrajas de San Esteban ya lo tiene todo preparado para celebrar este fin de semana la undécima edición de su pincho piñonero. Varios bares y restaurantes de la localidad van a elaborar de forma especial pinchos con el piñón como ingrediente estrella. Para crear más ambiente habrá diversas actuaciones culturales en el pueblo y este año una novedad especial. Aquí está la novedad con respecto a años anteriores, un espectáculo itinerante a cargo de Tiritirantes Tilco Teatro, una compañía de aquí de la región, de Urbalesa, y que recorrerá las calles de nuestra localidad. ¡Gracias!